Una camioneta de modelo atrasado ardió en llamas en la colonia Jardines del Vergel, en el municipio de Zapopan. El vehículo siniestrado se encontraba estacionado en un terreno baldío sobre el cruce de calzada del Vergel y Jardín de los Cedros. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada, cuando sin alguna razón aparente, la camioneta de modelo atrasado de la marca Ford F-150 ardió repentinamente en fuego. Vecinos y los propietarios del vehículo, tras notar intenso olor a humo, salieron de sus hogares para averiguar lo que estaba ocurriendo. Fue en ese momento que visualizaron el vehículo que se encontraba ardiendo en llamas. Rápidamente reportaron los hechos al 911 y al lugar acudieron bomberos de Zapopan. En la escena, los también llamados tragaumos rápidamente desenrollaron las mangueras con las que hicieron frente al incendio que amenazaba con propagarse por todo el vehículo. En minutos, los elementos controlaron la conflagración, sin embargo, el vehículo fue declarado pérdida total. Bomberos señalaron que todo pudo tratarse de un cortocircuito, sin embargo, indicaron que serán los peritajes de los expertos de causalidad de incendios los que den la respuesta sobre lo sucedido. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.